Bueno, lo que está aludiendo Margarita Robles es a que los espionajes que se han realizado, la famosa historia de si se ha violado o no se ha violado el protocolo de seguridad, de quién era la responsabilidad de que se pudiera entrar en el teléfono de Pedro Sánchez, uno, los espionajes a los separatistas golpistas catalanes están justificados, todos, judicialmente. Por lo tanto, a partir de ese momento, fin de la discusión, fin de la discusión. El resto es violar el Estado de Derecho, que evidentemente es a lo que están acostumbrados o separatistas golpistas, y evidentemente es lo que pretenden otra vez. Segunda parte, lo de la entrada en el móvil de Pedro Sánchez. Vamos a explicarlo, porque ¿qué es lo que están diciendo ellos? Dicen, no, no, es que lo acabamos de descubrir, por lo tanto, vaya negligencia del servicio de inteligencia. ¿Es verdad o es una rotunda falsedad? Vale, por la segunda, es una rotunda falsedad. Lo que están viendo son los documentos que ha publicado Yaoke Diario, atención porque son documentos, este primero que están viendo es de julio del 21. Los pinchazos al móvil de Pedro Sánchez se realizaron en teoría mayo y junio, ¿vale? A Pedro Sánchez y a la propia Margarita Robles, mayo y junio. Si en mayo y junio de 2021 se realizan unos pinchazos, se realiza un hackeo, se entra con un spyware dentro de esos móviles, y en julio del 21 aparece un manual donde se dan instrucciones de cómo librarse de cualquier entrada de Pegasus que tenemos que pensar, que sabían o que no sabían que les estaban pinchando con Pegasus. Me parece bastante sencilla la pregunta, ¿verdad? Este documento, este párrafo es literal de ese documento que se le pasó a todos los ministros y al presidente del gobierno. Este documento describe los pasos para comprobar si un dispositivo móvil iPhone, los que tiene el gobierno, mediante el análisis de su backup, puede haber sido infectado con el software Pegasus. Imagínense todos ustedes por qué pasaron este documento de julio del 21. ¿Porque lo sabían o por qué no lo sabían? De verdad que parecen preguntas barrio sésamo, ¿vale? Vamos con otro de los pantallazos, y atención porque les tengo reservada una sorpresa para el final. Esta era la mecánica, hay que hacerlo con dibujitos, ¿qué quieren que les diga? Es que el gobierno es el que es, y hay que hacerlo con dibujitos de cómo tenían que entrar, todos los pasos para localizar, efectivamente, observando el backup y demás, cómo podían vaciar o cómo podían librarse efectivamente del Pegasus, porque sabían que habían sido pinchados, ¿vale? Pero atención al siguiente documento, porque el último que les voy a mostrar no es de julio del 21, el último documento que les voy a mostrar ahora, atención al siguiente pantallazo, es previo al pinchazo, ¿vale? Es de abril de 2021. ¿Y en el qué es lo que se dice? Muchísimo cuidado porque hay un riesgo evidente de que les puedan estar espiando y robando datos en los móviles, ¿vale? ¿Quién envía este informe? Este informe lo envía un departamento llamado CNI, Feliz Bolaños, escuche, CNI, de Paz Esteban, comandado por qué ministra? Margarita Robles. ¿Y a quién se lo envía? Cuidado que aquí viene lo mejor, se lo envía un señor llamado Feliz Bolaños, ¿vale? Responsable de la unidad de tecnologías de la información, repito, en abril de 2021, se lo envía. Se lo envía a esa unidad que depende de la Secretaría General, de Presidencia, ¿quién era el responsable? Feliz Bolaños, ¿vale? ¿Y qué es en estos momentos? ¿Y de quién dependía ya en aquel momento? De Presidencia. ¿Quién es el ministro de Presidencia? Feliz Bolaños. Bueno, pues ahora Feliz Bolaños carga contra Margarita Robles porque dice que ha sido negligente, ¿vale? Pero vamos para bingo. ¿Por qué se lo envía el CNI al ministro de Presidencia? Se lo envía básicamente porque el responsable de la seguridad de los móviles es Feliz Bolaños. ¿Y por qué están yendo contra Margarita Robles y contra Paz Esteban? Porque se lo han pedido Podemos, Bildu, Esquerra, etc. ¿Por qué? Porque no dejó que entraran con el famoso paracaidista Pablo Iglesias entrando por la cúpula. Y lo bloqueó. ¿Y por qué? ¿Ustedes tienen algún miedo de que el CNI haga con autorización judicial cualquier seguimiento de sus actos? ¿A que no? Yo tampoco. ¿Quién tiene miedo de que el CNI tenga capacidad para hacer determinadas investigaciones con autorización judicial? ¿Quién lo tiene? La gente que puede estar en indicios delictivos, ¿verdad? La gente que puede tener vías de financiación un tanto extrañas. Digo, por ejemplo, pensando en Puigdemont, esos enviados que le vienen de Rusia y se reúnen con sus asistentes personales. Pues sí, ahí no me extraña que tengan miedo del CNI. Claro, yo no tengo ningún miedo del CNI. Pero una pregunta... Curioso el tema, ¿verdad? Una pregunta. Si en abril del 21... Gracias. Gracias.